Amigos, bienvenidos al Consejo del Día número 002. Este es Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los buenos hábitos. ¿Qué es un hábito? De modo sencillo podríamos decir que es como una costumbre que uno tiene. Es algo que uno realiza con frecuencia, casi podríamos decir de manera automática o mecánica. Los hábitos pueden ser propios de todas nuestras funciones. Por ejemplo, aprender a caminar. Muchos de nosotros no pensamos, ahora tengo que mover este pie, ahora tengo que mover este otro. Pero si desafortunadamente una persona ha tenido un accidente, es muy posible que tenga que aprender a caminar. Que de nuevo tenga que poner su atención en cómo mueve las piernas y qué cuidados debe tener. Es decir, esa persona está recreando el hábito de caminar. Hablar también es un hábito. Cuando una persona aprende a expresarse en un idioma o en dos idiomas, llega un momento en el que sus pensamientos fluyen sin mayor dificultad. Y esta es una de las características de los hábitos. Que las cosas, repito, suceden de una manera suave, de una manera fluida y podríamos decir también de una manera automática. Esto significa que a medida que vamos adquiriendo buenos hábitos, nuestra vida se simplifica mucho. Si una persona tiene el buen hábito de ser ordenada, organizada, eso le simplifica mucho la vida. No tiene que batallar muchas veces a la semana o al mes, tratando de encontrar las cosas o tratando de organizar su tiempo. Es una persona que ha cultivado un buen hábito. Ese buen hábito le va a ayudar durante mucho tiempo en su vida. Lamentablemente hay también malos hábitos. Un mal hábito es aquella mala costumbre que uno realiza de una manera como automática, volvemos a esa palabra, pero que tiene consecuencias negativas, tiene consecuencias desastrosas. Pensemos, por ejemplo, en la persona que se ha acostumbrado a la bebida. O la persona que se ha acostumbrado a fumar. La persona que se ha acostumbrado a ver pornografía. La persona que se ha acostumbrado a ser irresponsable o perezoso. Por eso, grandes autores como santo Tomás de Aquino, nos explican muy bien que los buenos hábitos son los que llamamos virtudes. Y los malos hábitos no son otra cosa, sino nuestros vicios. A medida que vamos cultivando buenos hábitos y vamos desterrando nuestros vicios, va logrando el bien una victoria en nosotros. Y cuando nosotros vamos creciendo en esa virtud y vamos desechando ese vicio, pues entonces tenemos mayores ocasiones para servir a las otras personas, para sacar adelante nuestros buenos proyectos, para defendernos en momentos de dificultad emocional, en fin, para avanzar en la vida. Hay mucho que decir sobre los hábitos y no todo lo vamos a decir en este momento. Por ejemplo, para nosotros los creyentes es importantísimo recordar que Dios obra creando en nosotros hábitos. Es decir, que nuestro esfuerzo, el esfuerzo de construir los buenos hábitos, no es un esfuerzo huérfano. No nos quedamos solos en nuestra tarea, sino que contamos con esa ayuda de Dios. Especialmente esto es cierto, y de hecho es indispensable, cuando se trata de las virtudes teologales. Para crecer en la fe, para crecer en la esperanza, para crecer en la verdadera caridad, requerimos del auxilio de Dios. Cultivar una vida con buenos hábitos es algo que nos hace conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes, pero también de los derechos y deberes que tienen las otras personas. A partir de ahí, podemos indudablemente relacionarnos mejor con los demás, sosteniendo, como debe ser, la dignidad que tenemos como seres humanos, pero sin necesidad de lastimar o de dañar a otras personas. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.